Enamorado, enamorado con un congreso de ti Enamorado, buscando el modo de tenerte junto a mi Soñando con tu piel y tus caricias Soñando con tu cuerpo y tu calor Enamorado, enamorado con un congreso de ti Enamorado, entre tus brazos yo me quiero hacer mi fe Sentir tu desnudez entre mis manos Hacerse entregarme a ti, mujer Bella y sumistiva, mujer Amame sin dudas y sin tregua Quiero sentirte aquí en mi pecho Apasionada, apasionada Bella y sumistiva, mujer Descata conmigo tu deseo Quiero quedarme sin aliento Sobre tu cuerpo Sobre tu cuerpo Enamorado, enamorado con tu cuerpo Enamorado, enamorado con tu cuerpo Sobre tu cuerpo Enamorado, enamorado con tu cuerpo Enamorado, heavy sobre las tres Con el amor, por la columna No, fuera desde mis manos Y enamorado con tu cuerpo Amame sin dudas y sin tregua, quiero sentirte aquí en mi pecho, apasionada, apasionada, bella y subestima mujer, desata conmigo tu deseo. Quiero quedarme sin aliento sobre tu cuerpo, sobre tu cuerpo, enamorado, enamorado. Amame. Amame.